Amlotubers, sí, Amlotubers Unidos, ¿no? Es el... Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en Amlovisión, en el canal de Mara Carranza. Bienvenida. Gracias. También a Cacagoto77, youtuber mexicana también. Saludándolos con mucho gusto, un amigo de ustedes, Arturo Cajero de Pulso Fronterizo, desde acá, desde mi trinchera, en el norte del país. Saludándolos con muchísimo gusto a todos y pues, como dice nuestra colega Mara Carranza, pues muy lamentable, muy triste lo que está sucediendo en Bolivia hoy, este... Analizando el decreto 4078, este que firmó la autoproclamada presidenta de Bolivia, en el cual exime de responsabilidades a todos los militares, a todos los policías que disparen en contra del pueblo boliviano. Bueno, es una vergüenza internacional, de verdad, este decreto internacional por parte de esta autoproclamada presidenta, la cual pues exime de todo responsabilidad a estos militares. Ya muchos militares han estado con el pueblo, lo hemos visto, pensamos que era el punto clave de todo esto, que la policía, que los militares se iban a unir con el pueblo para poder quitar a, pues, la autoproclamada presidenta de Bolivia. Pero, lamentablemente, muchísimos militares sí están de acuerdo con este decreto 4078, pero vamos a ver, nuestra amiga Mara Carranza nos tiene preparados un video en el cual ya entrará a la Comisión de Derechos Humanos, en la cual, pues, quitará, dicen que hay que quitar al responsable de esto, que es el decreto 4078, que exime a los militares de disparar contra el pueblo. ¿Vamos a verlo, Mara? Creo que es importante resaltar que del 22 al 25 de noviembre la CIDH visitará Bolivia para observar la situación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a los medios de comunicación y a los periodistas se les ha acusado de sedición, y eso es alterar las condiciones jurídicas para la libertad de prensa. El segundo elemento, se ha acusado también y se ha comprometido la conformación de un aparato especial para detener parlamentarios acusándolos de sedición. Esta es otra vulneración de derechos humanos que también se ha pronunciado, tanto la CIDH como el Alto Comisionado de Naciones Unidas. El tercer elemento sobre el que se ha pronunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CIDH ha sido el decreto 4078, que dispone el uso de fuerzas militares eximiendo de responsabilidad penal sus actuaciones. ¿Qué es lo que observamos nosotros en aquello y que manifestó nuestra compañera presidenta del Senado, Mónica Copa? La Constitución establece que, en el artículo 244, que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender la seguridad del Estado y asegurar el imperio de la Constitución. El artículo 251 dice que la policía boliviana tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, con este decreto 4078, se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas cumplan atribuciones que constitucionalmente están enmarcadas y cerradas para la actuación policial, para la policía boliviana. Ustedes saben, las vulneraciones de derechos humanos alcanzan a más de 20 muertos. Eso ya está en manos de la Comisión de Investigación de la CIDH y del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y lo que hemos exigido como primer punto es la abrogación del decreto 4078, que dispone el uso de las fuerzas militares y que está provocando el asesinato de compatriotas bolivianos. Y que además ha eximido de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por las actuaciones que estas están realizando. No queremos más muertes, no queremos que se violenten más los derechos humanos. Y así como los organismos internacionales, exigimos y observamos este decreto como principal responsable de la muerte de compatriotas bolivianos. El segundo elemento creo que es importante resaltar, lo ha manifestado nuestra compañera Mónica Copa, es que la Asamblea Legislativa no está trabando el proceso de diálogo para nuevas elecciones. La principal actitud que hemos asumido y el principal antecedente es precisamente la suspensión de la Asamblea Legislativa que ha sido dispuesta por la Presidenta de la Cámara de Senadores. Sin embargo, hemos propuesto que ese gran diálogo nacional esté compuesto por las fuerzas representadas en el Parlamento, las cuatro principales fuerzas que han participado en el último proceso electoral y que han obtenido mayor votación, que cuente con la participación de los organismos internacionales, por supuesto también de la Iglesia Católica, y que se proceda y se inste, como hemos determinado, a convocar a nuevas elecciones generales para la elección de Presidenta, Vicepresidente, Asambleístas, etc. Ojo, que es lo que sí llamamos a la reflexión a la señora Áñez. La Constitución Política es clara. No se nombra a los vocales del Tribunal Supremo Electoral por decreto. Están buscando precedentes jurídicos, jurisprudencia, y la Constitución Política es clara. Artículo 206, parágrafo tercero. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes, elegirá a seis de los miembros del órgano electoral, y la Presidenta o Presidente designará a uno. No pretendan eximir a la Asamblea Legislativa Plurinacional de sus atribuciones constitucionales. Tenemos toda la predisposición del diálogo, tenemos toda la predisposición como Asamblea Legislativa Plurinacional de convocar a nuevas elecciones y un diálogo honesto y franco sin vulnerar la Constitución Política del Estado. Senador Bernal. Impresionante lo que acaba de decir, impresionante lo que acaba de decir aquí una comisionada por las Naciones Unidas para la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se está haciéndole un exhorto a la autoproclamada presidenta de que erogue el decreto 4078, que es el responsable de tanta masacre en Bolivia. Es que, perdón, es que el tenor de lo que está diciendo y por lo, como lo expresó y como dice que está la Constitución Política ahí de Bolivia, sí se pueden a lo mejor apreciar claras violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que los derechos humanos, pues es, tenemos muchos del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad, el derecho a manifestarme y así podemos seguir hablando de derechos humanos que tenemos simplemente por ser personas, simplemente por ser individuos y formar parte de un Estado. Independientemente, independientemente, se trate de Bolivia, se trate de México, o sea, estoy hablando de un campo general, por así decirlo. Exacto. Ahora bien, si están viendo las violaciones a derechos humanos por ese famoso decreto, este, luego, luego actuó la Comisión, ¿qué es la interamericana? No sé, ya no escuché qué bien. ¿Cuál es la comisión que actuó? Sí, la Comisión de Derechos Humanos, representada ante la ONU, ahorita, bueno, ahorita lo que vamos a ver es un video de militares, de las Fuerzas Armadas disparando contra el pueblo, pero ahorita lo veremos, hacer un énfasis en lo que dice nuestra querida colega Cacagoto 77, en la cual, pues, hay que saber que la comisión que está encargada de representar a los derechos humanos, aquí en la, en esta, en esta escena en la cual, pues, el actor principal viene siendo la proclamada presidenta y el decreto 4078, lo que dice la Comisión para los Derechos Humanos, que pedirán y exigirán que se derogue este decreto y que también se lleve a unas elecciones nuevas, también se pedirá eso. Bueno, así mismo, pues, también están viendo que están siendo masacrados los, eh, los hermanos bolivianos, pero lo más importante de esto es que dice que irán el 22 y el 25 de noviembre, entonces estamos a 19 de noviembre, hoy es martes 19 de noviembre del 2019, para el 22 de noviembre ya habrá más muertos, eh, no podemos presentarle los demás videos donde ustedes, Mara y Cacagoto, están de testigos que hay muertos, hay muertos en los videos, se están viendo, no podemos presentarlos por, pues, por la censura, porque son imágenes muy fuertes, eh, nuestros hermanos bolivianos abatidos, eh, a, a, a diestra y siniestra, eh, hay médicos pidiendo ayuda, gasas, este, están pidiendo, eh, suero, están pidiendo muchísimas cosas, no tienen Cruz Roja en, en Bolivia, es lo que decía este médico que presenta este video, y que están pidiendo la ayuda internacional de los cuerpos de rescate de la Cruz Roja, entonces están pidiendo, es un llamado urgente de Bolivia, está pidiendo la intervención internacional, eh, no hay quien los escuche, estamos viendo que, eh, la policía y los militares no van a ayudar a la población civil, están diciendo que hay una sedición de, de los medios de comunicación, esto quiere decir que los medios han sido callados por el gobierno para no transmitir internacionalmente lo que está sucediendo en Bolivia, asimismo, nuestros medios de comunicación aquí en México no están pasando completamente lo que de verdad está sucediendo en Bolivia, están tapando, estos, eh, conservadores no quieren pasar lo que está sucediendo en Bolivia, vamos a crear el hashtag Jorge Ramos vea Bolivia para así poder presionar a estos medios de comunicación a que, eh, informen con la verdad, que informen lo que está sucediendo con nuestros hermanos bolivianos y que informen con veracidad y objetividad. Entonces, me alegro mucho que esté la Comisión Nacional, perdón, la Comisión de Derechos Humanos, eh, ya fue enviada esta comisión por parte de las Naciones Unidas, eh, están tomando cartas en el asunto, pero la OEA no se ha proclamado por, por enviar ayuda internacional, no se ha proclamado por, eh, nuevas elecciones como le está haciendo esta comisionada. Esta comisionada se ve que está interesada, de verdad, está interesada en llevar la ayuda necesaria a través de esta Comisión de los Derechos Humanos para que pare totalmente el decreto 4078 que exime a los, a las Fuerzas Armadas a disparar en contra de los manifestantes. Hemos visto que los manifestantes, pues, no traen armas, no se encuentran armados, ellos van en una marcha pacífica y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Hay videos, hay audios de Bolivia, bolivianos que están mandando los audios a través del WhatsApp. No les, no están, la, la prensa chayotera, mermelera, coimera de Bolivia, pues, no está permitiendo salir ese tipo de videos a nivel internacional y no están pasándolos por los medios de comunicación convencionales. Es un agravio a la, a la, a la, a los derechos individuales de cada boliviano. Es un agravio a la libertad de expresión, lo que está haciendo esta mujer y está en una autoridad, en un autoritarismo total, está en una dictaduría. Ya principalmente esto evoca a una dictaduría en la cual, pues, ya se decretó que deben dispararle a los manifestantes. Esto es muy grave, es una situación muy grave allá en Bolivia y no lo están pasando los medios chayoteros. Pues, una dictadora, una autoritaria, quiere controlar las manifestaciones de esta manera con el uso de la fuerza. Ya supimos que el plan de las Naciones Unidas para América Latina y del Caribe ha suspendido todo este tipo de acciones por parte de la mano dura. Ya dijo que este barrio seguro en El Salvador, primer cuadrante en Colombia, todos somos Juárez o todos somos Chihuahua, acá con Felipe Calderón, fueron un rotundo fracaso de mano dura. No se puede permitir la mano dura y menos ahora que estamos en un mundo tan globalizado donde todos nos enteramos de todo. Antes había autoritarismo, pero hoy es evidente que se transmite a las demás regiones y todos lo vamos a presentar, todos lo vamos a evidenciar. Entonces, esta mujer está haciendo lo que nunca pensó Evo hacer, sino todo lo contrario, destruir y no construir para bien del pueblo boliviano. Sí, adelante. Nada más quería acotar algo en lo que estabas diciendo, de que también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas de resolver un conflicto. No solamente tiene que ser una forma armada la única solución para poder encontrar si tienes la razón o no, para poder resolver una diferencia. Para eso existen las formas pacíficas de resolver un conflicto. Creo que también aquí podíamos operar o se podía apelar a que en lugar de poner circunstancias, emitir decretos o tener algo que lo que a lo mejor motiva es más violencia, mejor poner algo que no me motive la violencia o tratar de encontrar otro tipo de soluciones que no tengan implícita de que pueda o deba de ser violento. Exacto. Argumentando un poco a tu, lo que acabas de decir, Cacagoto, es evidente, ya es efectivo el decreto 4078 en este momento, más sin embargo eso quiere decir que ya dentro de lo que dijo la autoproclamada presidenta de Bolivia, es que no habrá mesa de diálogo. Eso es lo que están pidiendo los bolivianos en este momento, negociar, entablar, crear una mesa de diálogo para llevar a cabo todas las diferencias y poder arreglar esto de una manera pacífica, pero la presidenta ha dicho que no va a haber mesa de diálogo y que sean reprimidos estas manifestaciones. Entonces, ella con autoritarismo. Gracias. Exacto. 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 Por eso te comentaba acerca de lo que dijo la comisionada de los derechos humanos, que van a verificar en la constitución, en el artículo 103 de la constitución de Bolivia, ya que no puede autoproclamarse ningún vocal de la mesa del Senado o de la Cámara de Diputados. No se pueden autoproclamar. Entonces, el primer error que cometió fue autoproclamarse, porque tenía que haber el Senado organizado un meeting, una junta para llamar a consenso, para llamar a todos los diputados, los senadores, de que la que tenía que ir en el poder, pues tenía que ser ella como presidenta de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pero ella se autoproclamó, se adelantó a la constitución y se autoproclamó presidenta. Entonces, en medio de la revuelta, pues dicen a Río Revuelto ganancia de pescadores y esta mujer, pues aprovechó. Ahí termina. Eso se llama avanzar hasta donde tope, replegar las fuerzas y avanzar. Y si ven los manifestantes, pues ya viste, si oyen los disparos de un fusil de alto calibre, se escucha un helicóptero pasar donde está señalando dónde están los manifestantes y pues los están reprimiendo de esa manera, disparando. Ya vimos, lamentablemente no lo podemos presentar, un video donde está un boliviano, un ciudadano boliviano tirado en el piso, desangrándose, respirando ya en sus últimos momentos. Muy lamentable la situación. No lo podemos presentar, pues cuestiones de censura, pero así están las cosas en Bolivia, lamentablemente. ¿Te acaso algo que gustes agregar? Pues, ay Dios, es que la situación está muy difícil y desgraciadamente es como yo no he dicho mucho. Nosotros lo vemos por fuera, por todos los videos, por todo lo que sale, ya sea por WhatsApp, por Twitter, pero no me quiero imaginar qué siente, por ejemplo, la persona que grabó eso, la persona que grabó video, el que tú comentas, o la persona que grabó. Imagínense qué se ha de sentir esas personas que están grabando eso, que lo están viviendo. Yo por eso siempre digo, a lo mejor uno lo podemos ver del otro lado de la barrera, ¿no? O sea, allá a kilómetros de distancia y podemos dar nuestras opiniones conforme a lo que vemos. Pero realmente ponernos un segundo a pensar, por ejemplo, qué sintió la persona que grabó ese video en ese momento. Entonces, sí, como que dices, la situación sí no está bien. La situación está mal. Y desgraciadamente los únicos que nos pueden decir qué tan mal están son ellos, los bolivianos, nadie más. Exacto, exacto ver que Bolivia, uno de los países de la región de América Latina más importantes económicamente, con mayor crecimiento, muy acelerado en este momento por el jefe de Estado que tenía grandes prioridades para Bolivia, para su gente, para sacarla adelante, para hacer crecer a Bolivia. Hoy se vea sumido en la desgracia de un autoritarismo donde llega una autoproclamada presidenta, decreta el 4078, donde da autorización para matar. Ese es un permiso para matar. Este atentar contra los derechos civiles, contra los derechos humanos de las personas, porque reconozcamos que el 60% de la población de Bolivia es de origen de pueblos originarios, indígenas. Pero un indígena, en primera instancia, gobernó al país con las mejores opciones, con la mejor economía, con el mayor crecimiento, con los altos salarios mínimos, muy por encima de lo que debería de estar. Crear dos fábricas de litio, crear el primer auto eléctrico de América Latina, crear los mejores empleos a nivel regional de América Latina, hacer el de mayor crecimiento en estos momentos y verlo, lamentablemente, por una ultraderecha fascista que llega y que no le gusta cómo se está gobernando, que porque está haciendo el bien, que porque lo lleva a la mejor vida. Entonces, dan patadas de ahogado de que se sienten sumidos, se sienten excluidos como partidos opositores, que ya no van a tener la oportunidad de gobernar porque llegó un presidente indio, indígena, a gobernar y sacó al país adelante más que otros países, más que otros gobernadores o otros presidentes, estudiados en Harvard, estudiados en Yale, estudiados en las mejores universidades de clase mundial del mundo, perdón por el pionasmo, en las mejores universidades del mundo, y que llegue un indio, un indígena, como le dicen ellos, indio, sin primaria, a sacar adelante a un país que estaba sumergido en la pobreza, que lo tenía más del 62% de pobres y que lo redujo hasta el 30% de pobreza, y que levantar a Bolivia, levantar los ánimos del pueblo boliviano, levantar la economía, hacer crecer al pueblo boliviano, tenerlo en la felicidad, en la cúspide de la felicidad, y que hoy llega una mujer apátrida, entreguista, fascista, golpista, y que llegue a acabar con todos ese castillo que ya estaba construido ya en Bolivia, de amor, de concordia, de paz, de tranquilidad, de crecimiento económico, y sobre todo de mucha felicidad, y que llegue y destruya como ese cáncer que destruye todo, pues es de verdad pensarse de ver si se va a dejar o se va a quitar a esta entreguista, asesina, genocida, la cual pues está matando al pueblo boliviano, además aparte racista, es una mujer racista, porque dijo que soñaba un Bolivia que no hubiera rituales satánicos como los que hacían los indígenas, que los indígenas no cabían en la ciudad, que se fueran a las montañas o se fueran a Chaco, a otro pueblo donde hay más indígenas, entonces está incitando al odio, está incitando al racismo, está incitando a la violencia, y la violencia, pues solamente genera violencia, ustedes están viendo los asesinatos de nuestros hermanos bolivianos, necesitan ayuda internacional urgente. De los Estados Americanos. De los Estados Americanos. Dos o'clockers. Dos o'clockers. Exacto, exacto. Sí, cuando hay una felicidad enorme en tu casa y que tienes contenta a tu familia, a tu hijo con sus estudios, a tu hija con sus estudios, a tu esposa o esposo con tu presencia o con lo que le gusta. Y tienes muy contenta a toda la familia que llegas a faltar por una cosa u otra con la envidia del vecino, de la familia que llega y te quita de ese poder y entra a usurpar a tu familia. Pues ya es muy diferente, cambian las cosas totalmente. Entonces eso es lo que está sucediendo, es una ejemplificación de lo que está sucediendo, donde Evo mantenía al pueblo feliz, feliz, contento. ¿Y por qué? Porque se estaba viendo todo lo que acabamos de mencionar hace poco. Hoy se está pagando, se está acabando. Están en la destrucción, en el caos por la avaricia de absorber un puesto como presidenta de Bolivia. Muy lamentable, muy lamentable, muy lamentable que acabó toda esta situación. La geopolítica de la región. Sin escrúpulos, estos invasores, estos. Sí, sí, Kakagoto. Pues yo, 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 yo los estoy escuchando y sigo insistiendo que, ay, qué situación tan dura, qué situación de, que se da en Bolivia, que la verdad no, no se desea que, que suceda en ningún otro país, por la cuestión humanitaria, por la cuestión de que al final de cuentas, quiénes son los que sufren? Pues es el pueblo, pues es el pueblo, es la gente del pueblo, que tiene que vivir, que está a diario, que quiere manifestarse, que no la dejan y, pues, tiene que andar sufriendo de escuchar balas, de, de, de todo ese tipo de acciones que, pues, internacionalmente yo puedo, se puede decir, pues, no son bien vistas, tan es así, que ya está entrando, este, con, eh, la Comisión de Derechos Humanos, ya está entrando otros. Se había atardado. Ajá, entonces, lo vuelvo a decir, desgraciadamente nosotros lo estamos hablando por fuera porque lo vemos por fuera. Aquí, a los únicos que sí le tenemos que dar la voz y la opinión es a la gente de Bolivia, que es lo que está sufriendo, como yo lo había dicho. ¿Qué sintió la persona que nos está grabando? ¿Qué está sintiendo ahorita la gente que es la que está viviendo esa situación? No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Que ayuden, que apoyen. Exacto. A buscar exactamente. No, 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 no. Exacto. 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 El ser humano, de la cordialidad, del amor, de la paciencia, de la tolerancia, del respeto. Sí, así como lo tiene RT Televisión del canal de Rusia, que está en Latinoamérica también, un canal excelentísimo, así también como Telesur de Venezuela, que está apoyando también mucho a Bolivia. Estos dos canales están muy fuertes ahorita con este YouTube, mostrando las imágenes reales en Bolivia, no tienen miedo de la censura. Entonces, nosotros tiene razón, nosotros también tenemos que apoyar en nuestros canales y pedirle a usted como televidente, a ustedes, todos nuestros televidentes, a toda la teleaudiencia, que nos apoyen a compartir este video. Pero no se queden con este video de verdad, se lo estamos pidiendo, la gente de Bolivia está pidiendo ayuda internacional, nadie los escucha, la policía ni las fuerzas armadas. Todos están en contra del pueblo boliviano, el que se está manifestando. No, hay una sedición de los medios de comunicación, donde el gobierno está censurando a las televisoras que están pasando este tipo de imágenes. Y hay un tipo de sedición que es el prohibir hablar de Bolivia en estos momentos. Esa es la sedición que está haciendo aquella dictadora autoritaria Yanin Añez, en el cual, pues, esperemos que pronto llegue la Defensoría de los Derechos Humanos Internacionales, y que pongan una hasta aquí ya en Bolivia y que terminen con este caos y que destituyan a esta autoproclamada. Y que termine la censura. Exacto, exacto. Gracias. 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 Claro, claro. Hacer el llamado, hacer el llamamiento internacional a todos nuestros amigos que distribuyen este video, que ahora sí, por favor, lo compartan y que sepan qué es lo que está sucediendo en Bolivia. No podemos permitir tampoco que esto suceda en México. Hay que apoyar a Bolivia en las buenas y en las malas. Ellos han estado con nosotros en el temblor en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017 a dos años. Pues, ellos estuvieron con nosotros también echándonos la mano, brindándonos ayuda necesaria. Hoy es tiempo de regresar a aquello de lo poquito o lo mucho que nos hayan mandado. Es tiempo de compartir estos videos con nuestros mejores amigos, con nuestras familias, y decir que hay autoritarismo y hay una dictaduría ya en Bolivia en el cual, pues, después de la felicidad, viene el caos, viene la tormenta. ¿Qué está pasando en Bolivia? Esperemos que termine todo esto. Yo agradezco infinitamente a todos ustedes que nos están viendo. Se despide de ustedes su amigo Arturo de Pulso Fronterizo. Agradecerte, Mara, por la oportunidad que nos das en tu canal de estar aquí al pendiente y de estar brindando la información necesaria a toda la teleaudiencia de México. Gracias. Gracias. Adiós.